Gracias Lindbergh, bien a Kimbre, decirte que estamos trabajando con los niños y ahora con la categoría juvenil, categoría sub-15, sub-18 en la parte física y bueno preparándonos los eventos que vienen, también últimamente nos están hablando de sorpresa las escuelas y los clubes que vienen a buscar talento en San José y más aún el objetivo de nosotros es participar otra vez en Copa Tahuichi que se ha postregado para estas vacaciones invernales. Estar aquí es que la base de todos estos chicos juveniles de la escuela son parte del marista y agradecidos también con la directora Sandra que nos da la oportunidad de trabajar en este coliseo del marista primario para poder dedicarle tiempo a estos jóvenes y así también no solamente trabajar con los chicos de la escuela sino también con todos los jóvenes de San José porque hay que levantar un poquito el nivel de la juventud en el ámbito local José Sano. Solamente es que los papás vengan acá, conversar con nosotros, ver las categorías que tenemos y los horarios también donde puedan trabajar. La Academia de Santa Cruz para poder mostrar a nuestros jóvenes, ya hay chicos talentosos y podemos decir que tenemos chicos ya en vitrinas para poder mostrarles un club ya cruceño, por qué no decir uno de los clubes nacionales. ¿Y hay jóvenes que se han exportado de esta escuela que estén en Santa Cruz? Bueno, tenemos chicos que están a prueba, un sobrino mío también ahorita ya está en Destroyer. Tenemos otros chicos que, el ábrego, ábrego menor, que está en la escuela de Juan Manuel Peña, que también hay un convenio que se ha hecho. Y bueno, pues él nos abrió todas las puertas también para poder exportar más jóvenes de acuerdo al talento que tenemos. Decirles primero a los padres de familia que lo motiven a sus niños en cualquier área deportiva. Es importante hoy con este problema de pandillas que tenemos, es un poquito complicado tenerlos encerrados. Hoy los niños, los jóvenes necesitan destrezar sus cualidades y bueno, pues están abiertas las escuelas, ¿no? Las escuelitas deportivas y hoy aquí también tenemos la posibilidad y la oportunidad de darle esa cobertura a nuestra niñez, a nuestra juventud y bueno, pues el mensaje de que los niños y los jóvenes se dediquen a la actividad deportiva. Sabemos que hoy la sociedad en nuestra actualidad está un poquito complicada, el papá está perdiendo el control de sus hijos y bueno, la oportunidad es esto, de salvarlos, ¿no? Que tengan la práctica del deporte.